Muy buenas a todos, comenzamos un día más en Portia Hoy es lunes y vamos a cancelar el encargo Porque es que no hay otro Ha venido Emily a jugar con nosotros, pero lo siento mucho Emily No hay tiempo de estar ¿Qué me ha puesto? No me he enterado, ¿un pedido de qué? Un pedido de pastel de calabaza Vale, yo te consigo un pedido de pastel de calabaza Espérate, ¡ac! ¡ac! ¿Dónde estás? ¡ac! ¿Dónde estás? Deja de currar un momento O curra para mí, para hacer otra cosa ¡ac! ¿Dónde se ha metido este hombre? Anda, ha desaparecido ¡A! Si hace un momento estaba aquí dentro ¿What? ¿Dónde se ha metido? ¡Ha desaparecido! Pero bueno, ¡ac! Bueno, pues nada, ¡ac! Vamos a buscarte, tengo un gorrito, ahora lo miramos A ver... No estarás en tu puesto de cocina, ¿no? ¡Hack! ¿Has hecho con tu vida? Bueno, no pasa nada, ¿por qué antes de empezar? Mira, Sonia mirando la fuente Creo que es un momento adecuado Entrañable No, eh... Aquí, va, aquí Sonia, espera un momento Tengo que comentarte una cosa Estoy un poco nervioso Espera Vayamos a comer Hasta te daré un besito totalmente gratis ¿What? Espérate Vamos a comer Por favor, ¿dónde pone aquí ir a comer? Pero... Bueno, como estás tan cariñosa Vamos a comer, vamos a comer Venga Me has emocionado En mi taller De 10 a 12 No, hombre De 2 a 4 Vayamos a comer Vale, mañana vamos a... Espérate Espérate Entonces lo dejamos pa' mañana Lo dejamos pa' mañana ¡Qué emoción! Ay, vamos a comer Vamos a comer Pero antes toma Le regalo pa' ti Pues claro que sí Tú sí que eres una guau Ay, que te como Vamos a comer Pues vamos a comer Me ha descuadrado Yo venía con toda la intención del mundo Lo dije ayer Pero es que me ha descuadrado Emily Ah, no, eh... Calabaza, calabaza Sí, sí, espera Emily Espera Emily Calabaza, calabaza ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo se la necesita? Por Dios santo Bueno Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos un poquito ¿Vale? ¿Quiere...? Pues espérate Por favor ¿Cuántas hace tu abuela? Si tiene gratis en casa Yo se la voy a comprar Pero ¿Cuántas hace tu abuela? Así que así no se puede Así no se puede Vale, vamos a ver Abuelita, abuelita Abuelita Cuéntame ¿Dónde te has metido otra vez? Bueno, pues te compro una calabaza ¿Vale? Te he jodido encima de la mesilla Vamos, pastel de calabaza ¿Tiene pastel de calabaza? ¿En serio? ¿Ah, sí? Uf, qué susto Vale, dame uno Que lo venden muy caros Y eso que es patunieta Se lo pudieras haber dado Antes de salir de casa También te digo A ver Uf ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven Aquí Sube, jamelgo Vamos a buscarla Aquí, aquí Vamos a empezar aquí Con todas las amistades del mundo mundial A ver, Sophie Vamos a ver, Sophie Vamos a empezar a ser amigos de todo el pueblo ¿Vale? Porque llevo mucho tiempo aquí Y no tengo cubos ¿Vale? Pues nada Voy por un cubo Tanto a Sophie Como a McDonald's Les encantan los cubos de agua ¿Vale? Tienen una pasión Que no entienden por los cubos de agua Así que como dejé haciendo cosillas de hacer Pues recogemos todo esto Nos metemos aquí Y te voy a poner cubitos de agua Cubitos de agua Por doquier Quiero cubos de agua Muchos cubos de agua ¿Dónde están los cubos de agua? Ah, es que me ha dejado loco Cubos de agua Vale 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 Hazme Hazme 20 cubos de agua Eso es Ya está Vale Y por otro lado Teníamos para hacer Que se me olvidan las bandoleras Es que las bandoleras Eh Los bolsos pequeños estos Es que Gasta mucho, eh No me interesa No me interesan todos los cubos No Vamos a cambiar Vamos a cambiar de objetivo Sí, sí Porque cubos de agua No Ya buscaremos algo que darle a Antony Entonces A ver Eh Que me centre yo Tenemos un corrillo por aquí Ahora buscamos a la muchacha A ver Del ayuntamiento El día de pesca anual Deportes se hará Viernes y sábado Si te interesa participar Regístrate en el evento Regístrate en el evento Vale Pues nos registramos en el propio evento Vale Pues ahí iremos a pescar A ver si Pescamos Es que claro Yo no sé cuánto le queda A la misión esta en días Uff Sí, relación más 70 Pero es que ojito, eh Es que Ayúdame a completar este encargo Por favor Ay Como Dios Es que Cuatro días Cuatro días Espera Para que quitas Esto no voy a quitarlo Cuatro días Uno Dos Tres Cuatro días No llego No llego Es que a ver Tengo gusanos No tengo gusanos Bueno, tengo un montón de cosas Que quiero vender Así que vamos a ir a venderlas En un pit pass En un momento Que ahora vi que te di Porque he visto que Ah, tiene Ah, ah Ahora te cuento Ahora que no te necesito ¿Tienes para hacer El pastel de calabaza Así entre tú y yo? Tú no Y yo tengo los ingredientes Para hacer un pastel de calabaza Caldos insípidos Tengo que hacer 20 De todo tipo Pero pastel de calabaza No No puedo hacer pastel de calabaza ¿En serio? Pero bueno ¿A qué hemos venido? Esos son mis favoritos Pues no tiene para cocinar Pastel de calabaza Vale Habrá que aprender a hacer El pastel de calabaza Bueno, en fin Lo que hemos dicho A ver Crack Te vas a llevar pasta por un tubo Vale 217 Normalmente Normalmente se venden a 250 Pero es que Me da un poquito igual ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a ver Todo Eso es Venga Vamos Échate ahí la pastita gansa Que ya conseguiremos más ¡11! ¡Madre mía! En un momento En un momento Vale Eso por un lado Ok Ya está Ya está He hecho aquí el agosto Por aquí No tengo que encontrar Nadie más Vamos a echar un vistacito Rápido Por si le diese a esta muchacha Por darnos otra receta De algo De lo que sea Para construir ¿Qué pasa Petra? Sí, sí, sí Pero Si te doy ¿Me das algo o no? No, no Vale Ya Y aquí Ya está Pasada Ya está Llevamos a cabo Petra Ni sabía yo Por aquí nada nuevo ¿No? Ojo Meteorológico Bueno Da igual Ya lo tiene todo ¿No? Pues ya lo tiene todo Está a tope ¡A tope! Y aquí no se puede hacer más Con la Wendy esta No se puede hablar más ¿No? Sí, sí Muy interesante la ciudad Ni te lo imaginas Mira como he vestido Con sol te digo eso ¡Eh! Espérate Ya sabía yo que quería hacer Otra cosa por aquí Vámonos por aquí Porque tengo un montón de cosas Para dejar en el museo Que no sé si me dejarán Dejar repetidas o no Pero vamos a hacer aquí Un intercambio de Te quito, te quito, te quito Te quito Te quito porque te pongo Y te pongo Te pongo Porque te quito Esto creo que sí Que lo dejamos Esto no Esto no Esto puede que sí Y vamos a ir viendo Vamos a ir Tengo un regalito Exposiciones A ver Teclado Mando Maqueta La vasija sí La lámpara también Vale El reloj también la dejé Y un montón de maquinaria Vale Vamos a dejar los tres muñequillos Que no sé en qué parte Se dejarán Así que vamos a ir viendo Vale Este no tiene mucha pinta Hop Hop Por aquí nada Aquí tampoco A ver Los escaloncillos No es capaz de subir Dos escalones Crack No No Mira Como están viendo Las cosas que he puesto En la exposición Y me dan Puntetes también O sea que Ni tan mal Pues a la tope A tope con la Con el museillo Venga A ver Vamos para arriba Si es posible Como te atascas aquí Con las escaleras Venga 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 Vale A ver En algún lado Se podrán dejar Ojo Aquí Confirmamos Confirmamos Échate el otro ¿No tenía tres? No Tengo dos Bueno No pasa nada Eh Ojo Esto aquí Qué bueno No sé Vale Más cosas Más cosas A ver La vasija Hemos dicho Que ya la habíamos puesto Creo recordar Este también Esto es para regalo Esto es para devolver Esto es para devolver Y No No Nos queda esta Vale Y se puede poner Esta En una de estas Pues por ejemplo Aquí Vale Ojo Que tengo dos Estas las vendemos Podría dejar una en casa ¿Cuántas tengo Estos? Madre mía Niño Vale Por aquí Tenemos algo que reclamar Nada No Nos falta Donar 40 Donar 30 objetos Vale Pues este Hemos dicho Que si lo teníamos Tal La flora La muñeca Madre mía Madre mía Madre mía A ver Y por aquí Que tenemos Que intercambiáis Una pieza De plata Bueno Tampoco nos llama Mucha atención Vale Eso eso Pasar arriba Ver cosas Y darme puntitos Que los necesitamos Jamelgo En serio Por otra puerta Estarás en la puerta Esperándome O no A ver A ver Jamelgo Ja Pringao Hasta te has sorprendido Ja ja Bueno a ver Vamos a dar un volte Por aquí fuera Esto Ay ay Ver cosas Oye Eh Señora mariquita Teníamos foto De la mariquita Algún de fotos De colección Bailarín Bandirata Desertor Rata roja Llama Llama de algodón O sea Me falta No sé si me falta Una de las blancas Venibón Saltarín Están en el desierto A ver Tengo que hacer una foto A las del desierto Y yo no sé Si a la Si yo hago una de A ver Un golpe Ok A ver si me sale La jefa Vale Vamos a ver Si me sale La jefa Y hago una foto Que tenemos que Hacer La foto De la jefa A ver Ahí He fallado A ver La jefa La jefa La jefa No aparece No aparece Vamos a ver Otro lado Yo te quiero A ti Jefaza No Vamos a ver Si aquí sale Ay Mírala 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 En la puerta De Alcalá Una foto Más de frente Otra vez Mira Con corazón En la cabeza Vale Ya está Suena el pim Plim Ya está A la cara Perfecto Ahora ya tenemos Una por ahí Vamos Así vamos Así somos nosotros Y si me voy Por aquí Tengo los saltarines Del desierto Vamos a echar un viaje Rápido a los saltarines Del desierto Que quieras que no Ahí le vamos a dar un buen tiento A ver Esto había aquí Más para el fondo Pero recordad ¿No? Viajamos 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 Y por aquí Van a empezar A respawnear Se supone Que por aquí Empiezan a respawnear Allá ¿No? Aquí tiene que haber Un montón Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Me he encontrado Un desierto Sin nadie ¿O qué? ¿Cómo va la vida? ¿Qué hacen con la vida? Ya tengo un mapita Canarejo Caracosta ¿Y dónde están? ¡Ay Dios! Que han desaparecido ¿Qué ha pasado con la vida? ¿Se han ido del desierto? ¿Han emigrado? Pero bueno Aquí, 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 aquí Digo, vamos Lo que me faltaba ya Digo, han emigrado ¡Loco! No No ha salido bien Tampoco Si no suena ¿Por qué ataques a Hamelgo? Madre mía, Hamelgo ¿Pero por qué no suena? ¿Será posible? ¿Es porque sale Hamelgo o qué? Madre mía Menudo foco Le están haciendo a Hamelgo ¿Pero por qué no suena el plim? De que he hecho la foto Guay Me voy a otra de estas Ahora Vale, tengo que dar la guarda Si no, no salía Espera, Hamelgo Yo te libro Madre mía Si Hamelgo tuviese vida Le voy a andar aquí La del pulpo Aunque no es mala esa, eh Pongo a Hamelgo Me pongo en modo foto Atacan todos Y cuando estén reunidas Acribillo No sé si buscar A la de caja A su jefa A ver, vamos a buscar a la jefa A ver, venga, seguirme Ahí Hasta lo bueno es que como te siguen Las puedes sacar de una Vale, perfecto Madre mía Perfecto Espera que me quito de en medio No Bueno, así, vale Con Hamelgo Sí señor, con Hamelgo Atacando a Hamelgo Esa es la buena Ya está, nivel 45 Pero con el ataque tocho Madre mía Ahí está La serpiente en la caja Sí señor Vale, Hamelgo Yo con esto Ya me doy por contento Vámonos Vámonos de vuelta Que tenemos una cita importante Para mañana De hecho estoy poniendo a acostar ya Directamente Y mañana tener la cita Y a la que acabar la cita ¡Pum! Le damos el regalazo Yo creo que sí, ¿no? Y así completamos todo Venga, yo creo que sí Venga, Hamelgo Aguanta un poco Aguanta Que llegamos aquí Vamos Vamos Que no vamos a dormir Sí, estoy nervioso Estoy nervioso A lo mejor se nos va un poco De largo el capítulo Pero no pasa nada Yo creo que merece la pena Venga, hasta luego Vamos con este outfit Que tenemos Nuevo nuevecito Ya sabéis como lo conseguimos En los capítulos anteriores Hay que echar un vistacillo, ¿eh? Y ver cómo se consigue esto Hay que buscar un tesoro Pues ya sabéis Dónde tienes que ir Eh... A dormir Hamelgo Irá para casa Descansa Que mañana tenemos un buen día Mañana es nuestra cita La, la Scrum Que mañana tenemos cita Te voy a dar Ah, sí Mira, mira, mira Perfecto Mira Te voy a dar uno de estos Ala Mardo Pa' ti Un filetaco, ¿eh? Ala Tranquilo A dormir Vamos Que mañana es el gran día Lo que viene a ser Ahora mismito Vamos Despierta, despierta Como me gusta Ganar experiencias Sin hacer nada Durmiendo A saco Luego hablo contigo Scrap Venga Vamos a ver Ahora hay que vaciar el inventario Y... Y con calma Con calma ¿Vale? Con calma A ver, Ak Luego hablo contigo Tengo un correíto ¿Quién será? Define Ya he terminado los preparativos Mi concierto será esta noche A las 8 en la plaza ¿Vale? Esta noche a las 8 Uf Vale, pues a ver Vamos a hacer una cosa Como hoy se viene un día grande Lo que voy a hacer es Finalmente Voy a dejarlo Por aquí Lo vamos a ir Porque si ya se me junta Con el concierto Y todo Va a ser mucho ¿Vale? Entonces Esto Ordenalo Guárdatelo todo Lo que tengas que ordenar Espera Recoge esto Métete en esto Y esto lo soltamos Esto también 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 Y... Esto también Por el que dirán Vale, y todo esto Nos lo quedamos de momento ¿Vale? Bueno, pues lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Y yo creo que en el próximo episodio Nos vamos a declarar Porque lo voy a grabar justo a continuación Nos vamos a declarar Vamos a ir por la noche en concierto Vamos Mira un avión por ahí arriba Por algo Vamos a... A comer con Sony Antes de declararnos O sea, a ver que tal va la comida Como nos declaramos Que ocurre Que nos dice Y luego después nos iremos por la noche de concierto Por si acaso ¿Sabes? Si todo va bien Lo celebramos en concierto Si no va bien Pues bueno Simplemente nos echamos unos bailicitos Así que espero que os haya gustado Y en el siguiente vídeo Nos declaramos ya por fin a Sony Y nos vamos de concierto Adiós Chao Chao